Hola, ¿cómo están? Aquí les tengo las especiales que va a tener Ryder para el 8 de febrero al 14. Aquí las vitaminas de Nature Bounty, compra uno recibe el segundo gratis, también cuenta para Buy and Earn. Otra vez volvemos a tener las toallas de Bronnie y el papel del baño de Quilter Northern, compra uno recibe el segundo gratis. En el Repton del 25 de enero nos llegaron cupones para los dos de un dólar de descuento con la compra de dos, o dependiendo si en su región se recibieron el cupón de un dólar de descuento con la compra de uno. Si no pueden imprimir cupones en Bronnie de un dólar de descuento con la compra de uno en Bronnie.com o también en su página de internet de ellos también pueden imprimir cupones o de Quilter en su página de Facebook. Estas son las especiales de precios específicos, aunque esta es una especial del mes. Compra 20 recibe 5, es límite de 5 y se vence hasta el 28 de febrero. La cantidad que ya han comprado todavía cuenta hacia compra 20 recibe 5. Por ejemplo, si ustedes compraron $25 en productos de L'Oreal la semana pasada, ya tienen $5 contando hacia el próximo bono. Nomás les faltarían $15 que comprar. Ahora van a estar los cosméticos y los productos de la piel. La compra uno recibe el segundo al 50% de descuento. Se revisa en su periódico del 25 de enero para bastantes cupones de los productos de L'Oreal. También, aunque no están incluidos aquí, no los miran los productos del cabello, otras cremas. Todo eso todavía está incluido. Como dice aquí, todos los productos para la piel, para el cuidado del sol, cosméticos y todos los, por ejemplo, los shampoos, acondicionadores, hair space. Todo eso cuenta. También se han hecho la especial sobre los shampoos de L'Oreal y tienen cupones video values. Es básicamente la misma especial de las últimas dos semanas. Aquí está una especial en los detergentes de Arm & Hammer. Compra uno, recibe dos gratis. Este va a ser dependiendo de sus precios. Ya en mi región está $7.49 la botella. Antes estaba $6.99. Eso depende cuáles son sus precios. Con la compra de uno les van a dar dos gratis. Nos va a llegar un cupón de $2 descuento con la compra de dos. Esto también va a salir a $5.49 después de cupón con la compra de tres. Si es que nomás uso un cupón por cada tres que compro. Y si ustedes es $6.99, ustedes van a pagar $4.99 por tres botellas. Que es un buen precio para Arm & Hammer. Especialmente que no hemos recibido bastantes especiales en detergente. Aquí están los productos para el día de San Valentín. Aquí están unas especiales en tarjetas de regalo. Aquí está Cheesecake Factory. Y este es de otro restaurante. No sé exactamente qué restaurante es. Pero es con la compra de $50. Van a recibir $10 en bonos. Este tiene un límite de dos. Está un poco borroso el ese. Pero si ustedes comen en ese restaurante, les recomiendo que compren esa tarjeta. Aquí está la tarjeta de Sephora y de Spa. Con la compra de $25. Van a recibir $5 en bonos. Límite de dos. Si a ustedes les gusta comprar cosméticos en Sephora. Es un poco más caro porque son diferentes productos. Pero sería bueno que compraran dos tarjetas de $25. Para que les regresaran $10. Esto es básicamente dinero gratis. Igualmente que estas tarjetas de Sears y Bass Pro Shops. Con la compra de $25. Van a recibir $5 en bonos. Límite de dos. Y de este lado también tenemos más dulces. Aquí hay algunas vitaminas. Si ustedes usan los códigos de NatureMate, parece que ya va a terminar el programa en mayo. Se trata de usar todos sus puntos, los códigos que tienen al lado de las botellas para que puedan redimirlos por cupones. Ya que van a terminar este programa. Aquí está una especial en los productos de Centrum. Tenemos cupones de $3 y de $4 que nos llegaron en el Repham del 4 de enero. Son cupones de muy alto valor. Van a estar a $6.99 y con la compra de $30 van a recibir $10 en bonos. Límite de dos. En esta ocasión, si ustedes compran cinco productos de $6.99, va a igualar a $34.95. Van a usar cinco cupones de $4, que equivale a $20. Nomás fíjense de los límites de cuántos cupones pueden usar por transacción. Ustedes pagan $14.95 y les regresan sus $10 en bonos. O sea, casi un dólar por cada caja es un buen precio para las vitaminas de Centrum. Y aquí hay otras medicinas. El Terraflow no está mal el precio. Van a estar a $5.99 y van a recibir $1 en bonos. Últimamente no hemos recibido bastantes especiales en la medicina. Así que si ustedes los ocupan, les recomiendo comprar el Terraflow. Nos va a llegar un cupón de $1.50 en el periódico de este domingo. Y si miran los videos Video Values, hay un cupón de $1.50. Usando esos dos cupones, se van a ahorrar tres. Van a pagar $2.99 y les van a regresar $1.00. So $1.99 por un producto de Terraflow. Si tienen más de un cupón Video Values, pues pueden comprar más, aunque el límite es límite de dos. Aquí tenemos un cupón de la tienda. Estos son para los productos ya más grandes. Delib nos va a llegar un cupón de $2.00. Para la solución de los contactos, si les hace falta, les va a salir a $1.99 después del cupón de $2.00. Y de este lado tenemos otras cosas más. Los desodorantes de Secret, Gillette y Old Spice. Compran o reciben el 50%. Reciben $2.00 en bonos con la compra de dos. Siempre revisen su Procter & Gamble. Solamente tenemos los cupones de $1.00 de descuento con la compra de dos. O $1.00 de descuento con la compra de uno. Y para Dial va a estar a $2.00 por 8.00. Reciben $1.00 en bonos. También nos van a llegar cupones de $1.00 de descuento con la compra de dos. Estos serían a $2.00 por 6.00. La mejor compra en estos productos sería el producto de jabón para las manos. Es que es grande. Este es de 52 onzas. Eso básicamente después de hacer las matemáticas es como si, por ejemplo, yo lo comparo con los jabones de Soft Soup. Los de 7.5 onzas que agarramos la semana pasada en especial. Es como si agarraran esos jabones chiquitos a $0.00 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 a $0.00. Otra vez está aquí con la compra de $0.00 reciben $10.00 en bonos. Límite de dos. Es una especial del mes. Tenemos bastantes cupones que nos llegaron en el Procter & Gamble y también que pueden imprimir en coupons.com. Aquí está la sección de cosméticos. Decisions Formula con la compra de $15.00 van a recibir $10.00 en bonos. Si tienen descuento de la tienda, su descuento les va a aplicar a todos los productos que compren. Wet n Wild con la compra de $10.00 van a recibir $3.00 en bonos. Límite de dos. Y van a estar compra uno recibe el segundo del 50% de descuento. De por sí, esta línea es muy barata. Solo se ocupan algunos cosméticos. Les recomiendo esta especial. Aquí hay algunos productos para el cabello. Tresame, la misma especial de las últimas, yo creo, los últimos dos meses. Con la compra de dos productos van a recibir $3.00 en bonos. Es una especial del mes. Límite de cuatro. Nos van a llegar otra vez cupones de $2.00. Para la línea regular les va a salir a $0.49. Después de usar dos cupones de $2.00. O si no, lo pueden hacer muchas veces dependiendo en cuántos cupones tienen. Got2B nos va a llegar un cupón de $2.00. Tenemos bastante tiempo que no recibimos esos cupones. Eso les va a salir a $2.99. Pero les va a salir más barato si lo compran en CVS a $0.99. No nonsense. Compra uno recibe el segundo al 50% de descuento. Y con la compra de dos van a recibir $3.00 en bonos. Aquí están enseñando la combinación de un cupón de fabricante. El cupón Video Value. Eso les va a salir a $1.99 si ustedes quieren comprar ese tinto de cabello. Aquí está una especial en los productos local. Con la compra de 10 van a recibir $3.00 en bonos y límite de dos. Todo lo que es la pasta, los cepillos de dientes, el hidro dental, The Crest y Orbit van a estar a $3.49. Tenemos bastantes cupones del Procter & Gamble de $0.50. O si no, en el Red Plum del 1 de febrero nos llegó también un cupón para ciertos cepillos de dientes de comprar uno recibe el segundo gratis. Eso depende de qué es lo que esté incluido. Pero no les va a salir gratis los productos. Los cepillos de Reach a $2.99 van a recibir $2.00 en bonos. También cuenta para Buy and Earn. Esto les va a salir a $0.99. Límite de dos. Los rastrillos de Sheik. Compra dos productos. Recibe $3.00 en bonos. Límite de dos. Aquí dice $2.00 en cupones. Pero revisé y parece que nos va a llegar un cupón de tres. Si ustedes ocupan de esos rastrillos, no es la especial más barata. Pero si los ocupan, es mejor que comprar a precio regular. Always Discreet Handling Line. No, no será $3.99. Van a recibir $1.00 en bonos. En el Procter & Gambo nos llegaron cupones de $2.00. Y también en el Red Plum del 11 de enero. También de $2.00. Se les va a salir a $0.99. Límite de dos. Aquí hay un especial. Si tienen bebés, con la compra de $30.00 van a recibir $10.00 en bonos. Límite de dos. Aquí tenemos algunos productos. Las medicinas Little Remedies. Han al 50% de descuento en todas sus medicinas. Puede ser que sea una buena especial. Y pueden imprimir cupones en su página de internet. The Little Remedies.com También tienen el Gerber, Similac, Pedialyte. Están los pañales. Esto aquí tienen diferentes precios dependiendo en cuánto son. Y las toallitas. And the Huggies. Hay cupones en coupons.com de $2.00. También pueden imprimir cupones en la página Pick Up The Values o Save In Store. Ahorita revisé que había un cupón de $0.50 para las toallitas. Y cupones de $1.00 para los pañales. Si ustedes ocupan pañales, a lo mejor esta puede ser una buena especial. Y también tiene productos de Desitine y Johnson & Johnson a $4.99. Pueden imprimir cupones para Johnson & Johnson en su página de Facebook. O si no, en el Smartphones del 4 de Enero nos llegaron cupones de $1.50 con la compra de dos. Aquí están los productos de la marca de Rite Aid. A veces sí vale la pena comprar unos productos. Lo que me gusta de Rite Aid son su variedad de Q-Tips. Tienen muy buena calidad. Y otros productos de comida. Gilead va a estar compra $30.00, recibe $10.00 en bonos, límite de $2.00. En el Procter & Gamble siempre tenemos cupones para Gilead. Y también nos va a llegar un cupón de $3.00 para los rastrillos de hombre. Neutrogena compra $25.00, recibe $5.00 en bonos, límite de $2.00. Y toda su línea va a estar compra uno, recibe el segundo al 50% de descuento. Aquí dice qué productos están incluidos. En el Smartphones del 4 de Enero nos llegaron cupones de $2.00 de descuento con la compra de dos. También pueden imprimir cupones en Smartphones.com. O si no, revisar también sus cupones del Smartphones del 7 de Diciembre. Y ya esta es la última sección de la comida. También revisen qué cupones de Catalina les han salido, ya que esos varían por persona. Bueno y eso es todo para esta semana. Si miren que hay bastantes cosas que comprar. Y ojalá ustedes hayan mirado algo que se ocupen. Que tengan un buen fin de semana y los miro en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.